La diva del corazón. Claro que sí, del sentimiento. ¿Cómo surge entonces tu carrera artística? ¿Hace cuánto llevas cantando, viviendo y vibrando de pasión por la música? Bueno, te cuento que llevo una trayectoria de 20 años interpretando muchos géneros, entre boleros, baladas, popular, tropical. He grabado música popular, parrandera, pero ahora estoy presentando mi tema, Tropical, te extraño. Y bueno, háblanos pues entonces de extraño. ¿Quién la compuso? ¿Cómo lo compuso? ¿De dónde surge entonces la letra de esta canción? Bueno, te extraño es un tema que vino de una vivencia propia, ya que mi esposo falleció, entonces quise hacerlo en homenaje a él y también pensando en todas las personas que han perdido un ser querido y más con esta situación que estamos viviendo. Esta producción es de Paulo Grajales, es un gran productor de muchos éxitos de aquí de Colombia y también la letra y composiciones de Jorge Grajales, grabado en los estudios de John Pulgarín y es un gran equipo que ha estado detrás de este tema tropical. Bueno, y sin duda un tema que sale del corazón y que permite plasmar todos esos sentimientos que ha producido entonces la partida de este ser querido. Y hoy, con tu talento, pues llenándonos aquí de sabor, de música, de emoción, este momentico en tu cuadra me cuadra. Has tocado también, has tenido la oportunidad de compartir escenario con diferentes artistas muy reconocidos y también de ser parte con algunas de las bandas o orquestas más reconocidas de la ciudad como La Bocana, La Sonora de Namita. ¿Qué sientes tú con la música? ¿Qué nos puedes decir? Porque te confieso, a mí lo mío no es el canto, por eso voy a incursionar en la flauta. Esta flautica más adelante van a ver el dúo que vamos a armar, Paola Sánchez y yo, pero a mí me encanta mucho cuando los artistas nos comparten sobre esta pasión y lo que les deja la música. ¿A ti qué te transmite la música? ¿Por qué la música? Bueno, como te cuento, yo he manejado muchos géneros, he estado con Nicolás Muñoz, con Horacio Grisales en la música parrandera y con todas estas orquestas. Ahora actualmente soy cantante de Sinú Orquesta, también una gran orquesta que maneja homenajes a orquestas grandes como los Melódicos, Lavillos, en fin. Esta música a mí me genera un sentimiento porque, por una parte, depende del género. Si estoy en la parranda, es la vivencia de la gente compartiendo y bailando esta música. Y la música tropical, que alegra los sentimientos. Y en el caso del tema te extraño, es un tema con mucho sentimiento, pero es un tema tropical para que la gente lo baile. Bueno, Irma, y también eres psicóloga, pero si ponemos en toda la balanza la psicología o el canto, ¿por cuál te vas? Por la música. La psicología es algo que le ayuda a uno mucho a conocer la gente, a entender la gente, y más en este medio, a compartir con la gente, saber compartir con la gente. Qué rico, Irma, que estés compartiendo esto aquí con nosotros. Una invitación, entonces, para que nuestros televidentes sigan en sintonía con tus canciones, especialmente, entonces, con este gran lanzamiento que hoy tenemos la oportunidad de compartir, que es te extraño. Gracias, Juan Pablo, por esta gran invitación a Telemedellín y a todos los televidentes. Les comparto este tema que lo encuentran en el canal de YouTube, en el video oficial, está te extraño, Irma Doris. Es un tema con mucho sentimiento y muy real, pero para bailar. Y ahora que estamos en casita, disfrutemos en familia y cuidémonos bastante, pero no dejamos de compartir y de bailar y de gozar la música tropical.